Monster, how's the life in, creatures by here, looking through the window Monster, how's the life in, creatures by here, looking through the window Monster, how's the life in, creatures by here, looking through the window Combates mortales de rap, Pennywise y Joker vs Ronald y Krusty boy Soy Joker, Krusty y Ronald, los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla y a sembrar el terror en tu zona Soy Joker, Krusty y Ronald, los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla y a sembrar el terror en tu zona Deje paso al payaso, que mata lentamente, el más asesino de los cinco continentes El veneno de mis burgues son todos sus componentes Ronald y Krusty, los máximos ponentes Dominamos todo el panorama, tengo restaurantes incluso en el Jarama Yo soy real, vosotros ciencia ficción, parto corazones por mi alimentación Hola coleguitas, ¿cómo estáis? Sego, Pennywise, es payaso, bailarín, caracolitis, oh my Mejor que te relajes y no te metas con eso Es una representación de todos tus miedos Recuerda cerrar los ojos cuando os metáis en la ducha Apareceré detrás con un cuchillo que sin que estará Con Eddie Krusty, los payasos del montón, que pretendo irse a hacer contra este ser del terror ¿Quién trajo a estos gusanos? Parte de payasos insanos, no le da miedo ni a Rafa los venzo con una mano Mientras me fumo un habano, casi es el puto amo Vamos a ver quién al último ríe, pobres villanos De películas que entretienen a niños y pubertos ¿Qué misterio ustedes dos ya se encontrarían muertos? Pues no tienen popularidad ni mucho menos flow No comparen sus películas con mi tremendo show Y en el Joker, en el Joker, asesinos sin piedad Agarran pasos para el príncipe payaso, la maya Todos y todos sus comentarios me dan risa Payasos baratos que en toda su vida les dan tan paliza ¿Por qué tanto en serio quieren cajita feliz? Solo pásenme un cuchillo y les hago una cicatriz O mejor les estampo un lapicero en la nariz Pa' que les quede bien bello en las noches de Halloween Eso, Joker, Crash y Ronald Los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla Y a sembrar el terror en tu zona Eso, Joker, Crash y Ronald Los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla Y a sembrar el terror en tu zona No me cambies el canal porque ya empieza la party Que esto se pondrá sangriento como el show de Tommy Daly Mejor quédate borracho en el despacho Que voy a prender en fuego todo tu restaurante mamarracho Ya de jalar tantas bolas, Ronald McDonald Deja de seducir niños con papita y Coca-Cola Tu derrota será rápida Por tus hamburguesas Por payasos como ustedes todos pierden la cabeza A esa borracho le doy gracias a estos dos aparecidos Después que escuchen mis trazas desearán no haber nacido Ese payaso las encaja todas siempre sobre el beat Y el Joker es moda, ¿para qué vamos a hablar de él? ¿Qué piensas Ronald de estos dos parásitos que nos enfrentan? Era mucho más guay en su versión de los noventa Ahora son un emo y un payaso calvo en progreso Burlarme y humillarlos Me encanta todo eso Deja de hablar tanto, acabaréis como Dian Mellor Os daré un gorro de Terry, pero acabaréis muertos No es el que pretendemos a los niños y a pubertos Pero quien tiene un programa que entretiene a todos ellos Y abajo todos flotan, vosotros también lo haréis Maturita no está aquí para haceros vencer, ¿sabéis? No sé qué pretendéis En enfrentar a los mejores En afuera no será hard como la de los perdedores Enfrentarme contra estos no lo hubiese imaginado Un payaso es un normal y es un puto marginado Que solo ataca a los niños porque no muere con hombres Si vive bajo tierra el maricón siempre se esconde Escucha Joker y qué decir de triste No te pongas serio si es que me llevo a la Harley Quinn Han llegado los que para alzarse con la victoria Son Krusty y Ronald alcanzando la gloria Eso, Joker, Krusty y Ronald Los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla Y a sembrar el terror en tu zona Eso, Joker, Krusty y Ronald Los payasos que no perdonan Tienen a darlo todo en batalla Y a sembrar el terror en tu zona ¿Quién ganó? ¿Cuál será el próximo combate? La decisión es suya ¡Combates mortales terror!